Echando raíces como árboles, dando vueltas como lices de helicópteros Cojo vuelo a velocidad de cronómetro, te noto distante un estandar centímetros Aquí estamos bajo 3 grados centígrados, me lo pongo en el pecho y congelo el termómetro Solo sé que el amor de mi perro es auténtico y que cada una de tus lágrimas la sufre mi hígado Si me sacas la placa te la quemo, si antes de rustir ya te la estoy liando Todas vais de manzanas de caramelo, pero debajo de los dulces suele haber veneno Y supero lo malo y a llegar a lo bueno, no te olvido ni a Carlos, por qué no Y si hago esto no te te ahora ni por moda te te crío, porque me crío un poeta al que llamaba abuelo Vuelo, bajo, pero no aterrizo, es el hecho, hasta no ver a Dios no rezo, se me esquizo Mamá tengo tus rizos y tu pecho, papá tengo tu orgullo y tu huevo No digas lo que no haces, no escribas lo que no sientes, eh Eso aquí mo adentro, puto poser, ayer me llamaba hermano y hoy ya ni me reconoce Abrazarte, buscar en tus rincones, hay muchos ángulos, brobes Un M el revés se convierte en una W Palomas blancas en la tocha y no en el cielo Vuelo carmero, vato sabe fuertes hombres, bebiendo bomba en los ojos tapiros Sangrando rubí, fumo meralda, primo, el diamante está sacando su mejor brillo Al final la verdad se desmaquilló y yo no voy a perseguir al que no quiso quedarse Me quedo aquí y a volver arrastrándose, podría ir a buena pero siempre voy a malas Lo que tiene no tener cruz y siempre a la cara Hay más dentro de mí que un saltaballas, flashbacks que me gritan lo que todos callan Hay más gorras planas, rayas, no me digas adiós y adiós se la suda que te vayas No me digas adiós y adiós se la suda que te vayas